muy buenas a todos bienvenidos al canal soy dark falgu y hoy os traigo otra variante otra build variante para duales de acuerdo en este caso vamos a ir con cuatro piezas de raza los plateados y dos pez dos piezas de la miel vale vamos a obtener como veis a la derecha elemento crítico real y aceleración de elemento vale esta build no la tuve en cuenta el día que subió el vídeo de las cuatro will para duales de acuerdo varias combinaciones pues pase por alto esta vale que es muy buena como veis tenemos dos habilidades claves muy buenas para ataque elemental que es elemento crítico real y aceleración de elemento deciros que bueno no hace falta decirlo vale pero para conseguir esta estas dos habilidades tenemos que llevar sí o sí unas duales de esa fijima vale del elemento que sea el que queráis y bueno chicos os voy a enseñar primero antes de pasar a ver la build vale el daño más o menos que quita el daño con el tronco este no es el daño final vale hay bichos que le quitará más porque son muy 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 vulnerables al hielo y otros que le quitará menos vale pero bueno como al tronco este siempre lo vamos a quitar lo mismo es para que os hagáis una idea primero vamos a activar aceleración de elemento vale golpeando varias veces vamos a ver aquí lo tenemos vale ya lo tenemos activado y ahora vamos a ver el daño real vale ahí no es bueno si ha soltado un crítico vale 110 puntos de daño en los primeros dos ataques vale estoy enseñando igual que la otra vez con los dos primeros ataques de este combo de la danza letal de las duales vale 110 puntos de daño chicos eso es lo que vamos a quitar con esta build es una build muy muy buena vale otra alternativa más si no queréis perder vida con las build de esa fijima y el set de namiel pues no os acaba de convencer vale pues tenemos esta variante vale de combinando piezas de raza lo plateado con dos de namiel hay dos maneras de conseguirla vale una que es que os toque mejorando las armas de esa fijima la esencia de raza lo plateado y la otra es que os toque la divinidad de namiel vale es o si os toca una otra pues podéis haceros con esta build vale yo os recomiendo que os toque raza lo plateado vale es más difícil que la divinidad de namiel pero bueno a mí me ha tocado la divinidad de namiel así que enseñar esta build teniendo en cuenta eso vale así que venga no me enrollo más vale vamos a ver la build chicos a ver cómo queda bueno chicos pues aquí estamos vale armaduras a la izquierda como veis llevo cuatro de raza lo plateado y sólo una de namiel lo que pasa que las criogarras he puesto la divinidad de namiel eso se convierte en dos así que por eso tengo las dos habilidades activadas chicos las joyas como veis chicos no es que sean demasiado difíciles vale la las únicas así un poquito más complicadas son estas tres de fuerza artesanía y la de experto de nivel 4 vale porque por cierto sólo tengo a no tengo dos tengo dos está de aquí y está de aquí una nos la da la historia pero la otra tenemos que conseguirla farmeando joyas chicos lo dicho armaduras y joyas a la izquierda y a la derecha habilidades ataque de hielo 6 en este caso voy de hielo vale pero esto se puede cambiar cambiando la cigua y esta joyita de aquí de joya de hielo cambiarla por una del elemento que va hayáis vale es una build genérica para todos los elementos y el arma claro el arma tenéis que cambiarlo también ataque de hielo 6 lo dicho bonos afinidad 6 más uno de los dos mantos 7 anti viento 3 me vengo la build bonos a los 3 críticos 3.3 artesanía 3 ahora os explico un poco eso bonos sprint 3 capacidad de slinga 2 me viene con la build anti plagas me viene con la build también 1 y velocidad de afilado 1 más otro de los dos mantos 2 cositas que explicar vale tenemos lo dicho vale elemento crítico real y aceleración de elemento es otra combinación entre las estas habilidades tan ofensivas elementalmente vale y como veis chicos la afinidad vamos bastante altos de acuerdo cuando nos pongamos el manto ahora mismo tenemos 35 pero cuando nos pongamos cualquiera de los dos mantos subirá 45 más 30 por ciento de bonos punto débil ya sabéis y sumando chicos 75 más otros 20 de si damos en parte blanda ya llegamos a 95 vale está muy bien la afinidad no vamos a llegar al 100 vale pero nos vamos mal 4 de cada 5 golpes golpes serán críticos chicos más que suficiente más cositas vale anti viento me viene con la build no puedo hacer nada chicos es lo malo que tiene es ser de rata los plateado que tiene una habilidad de ser muy muy buena para ataques elementales pero las habilidades que nos da de serie no son del otro mundo vale quitando buenos críticos buenos críticos y unos puntos de vida al 3 vale con buenos críticos lo dicho en anteriores vídeos no lo conseguido tan importante para duales vale porque el daño de la dual no es muy alto y el 40 por ciento de ser de ese daño no va a ser tan alto como con otras armas pesadas vale pero bueno es bueno tenerlo ahí vale nos viene de ser y además con el set artesanía le metió tres puntos vale porque al mejorar el arma vamos a ver el arma chicos primero antes de decir esto al mejorar el arma tanto en elemental no le podía meter ninguna habilidad de afilado ni ni afinidad ni nada vale lo único le he podido meter es divinidad a miel para hacer esta build y todo lo demás es mejora elemental vale para que se nos quede una un ataque elemental similar a las de culvetar o la de culvetar o son un poquito mejores elementales vale pero ésta nos da esta opción de acuerdo de poder combinar estas dos habilidades de habilidades de set y bueno la mejora de efecto elemental al nivel 2 vale podéis llevarla a nivel 3 pero yo os recomiendo más meter las de regeneración de salud en los otros tres huecos que hay si mejoramos todos los aumentos al máximo vale los espacios de aumento y optimizaciones no tiene es también lo malo de las armas de safi y balas de culvetar o la de culvetar o si tiene optimizaciones pero éstas no vale no podemos estirar aún más el ataque elemental vale aún así se nos queda un ataque elemental de 640 que cuando activamos la habilidad de la miel de aceleración elemental se nos quedan 700 de ataque elemental vale que está muy muy bien para para duales y bueno chicos lo dicho vale como no he podido estirar aún más el afilado pues le he metido tres puntitos de antesanía que bueno tampoco está mal vale no vamos a perder el gran problema de las duales vale es el afilado vale chupa muchísimo afilado estas armas y cuanto más largo tengamos ese afilado blanco mejor de acuerdo bolsa sprint me vienen con los guantes de la miel vale me considero que de las duales es la habilidad mejor vale porque vamos a estar todo el rato todo lo posible en el modo demoníaco y queremos que la estamina baje lo menos posible vale también vendría bien por ejemplo por ese basión para esquivar y perder menos estamina y bueno de entre las dos he decidido e ir con bonus sprint vale poner los guantes porque los guantes de raza los sólo me daban capacidad de slinga que no la necesito para nada y entonces es la mejor opción vale que cota de sol plateado que si nos da vamos a verlo por un punto de buenos críticos dos puntos vale y las crevas también en verdad podría cambiar bueno da igual chicos una que otra vale nos van a dar capacidad de slinga los guantes pues a ver si disponer las botas de la miel lo podéis hacer también vale y aquí ponerlas de raza los plateado que bueno nos van a dar capacidad de slinga como nos dan las botas vale pero bueno lo que sí es mejor son los espacios para donos vale de las botas de raza los tiene más espacios y nada chicos como veis vale bolsa sprint capacidades link a lo dicho me viene con la will anti plagas igual es por los guantes de la miel también y velocidad afilado vale como no vamos con toque del maestro y las duales chupan afilado pues he decidido mejorar un poquito más ese afilado vale que afilamos más rápido con los mantes con los mantos llegaremos a nivel 2 y entonces afilará en dos golpes vale ahora un afilado y dos afilados y ya estaría y nada chicos como veis se queda una build muy buena con un daño muy alto sin la pérdida de vida de esa fin y va y una build muy interesante vale para hacerlos también aparte de las cuatro que dejaré en la descripción el vídeo si lo queréis ver de las cuatro will para duales elementales también tenemos esta vale pero que no es con las armas de culvetar o esta es con las armas desafí y va vale es la única forma de poder de poder haceros esta build y nada poquito más vale estéticamente queda así chicos muy chula las duales desafí y va como siempre todas sus armas y ese de raza los plateado que es de los más bonitos del juego vale por lo menos en chica chico no lo he visto pero en chica queda muy muy guapo vale quitando el casco un poco que es un poco extraño la armadura está guapísima vale con la está guapísimo del ser chicos y así que nada vale aquí despido el vídeo espero que os haya gustado era para traeros otra variante más de todas las will que hay para ataques elementales vale esta es una muy buena que juntan dos habilidades muy buenas aceleración de elemento de la miel y elemento crítico real de raza los plateado y como veis el daño es similar al de las otras cuatro will que enseñe vale es una muy buena opción también chicos si no tenéis las dagas de culvetar o y porque ahora mismo culvetar o está afk vale si tenéis las de esa fija pues os podéis hacer esta build vale que es muy muy buena chicos así que nada aquí despido el vídeo lo dicho si os ha gustado darle un buen like dejar el enlace al disco en la descripción también por si queréis entrar y opinar sobre monster hunter world subir wills jugar entre vosotros vale hay gente de todas las plataformas de pc de xbox de ps4 y nada suscribiros si queréis agradeceros a todo el mundo que os estáis suscribiendo chicos ya vamos por 633 si no no me equivoco una pasada chicos en mi vida me hubiera esperado esto yo esto lo estoy haciendo por hobby y lo sigo haciendo por hobby y me estoy encontrando que me está siguiendo mucha gente así que os lo agradezco de verdad chicos que sí que nada chicos aquí despido el vídeo vale un abrazo a todos pasar muy buen día y una gran semana y venga me despido chao